Suelta Mono Master ¿Cómo? O la trae Entonces suelta, 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 suelta Suelta tu pollo pa' ver Ay, suéltamelo en la gallera Suelta tu pollo pa' ver Ay, suéltamelo en la gallera Entonces suelta, suelta, suelta Dale mami, suelta, suelta Ay, suelta tu pollo pa' ver ¿Cómo? Suéltamelo en la gallera Bueno, a este le dicen el gallo fino Es la gallera que no queda El artista de la casa Se lo recomiendo Compadre, Jampeo Soraya Mi hermano Escúñete Nena Te acuerdas cuando me decías Que yo no era gallo tarata Y con Marekini Monterrosa Y ahora mira Tú como esta pelea te retiras Te salen fuego Dale, dale, dale Pilla, pilla, pilla A ver Como llevar la abuela media en el mundo Y sé que le gané mi vida en su corazón Que ya pasa desde el destino Y hablar no le confino Porque le salió Porque le salió un gallo fino Sí, dale, dale Sí, dale, dale Yo me desplanto Cachaco Rodríguez Jean Pierre Floresta Edwin León Y Garoppino Dime la vez Como llevar la abuela media en el mundo Dice que le gané mi vida en su corazón Que ha pasado el tiempo y medio lado Y en Rumba Caribe Mi compadre monofigura Jimmy Pag Cristian de Oro Que no pudo aguantarme en el mundo Y le echa la culpa al destino Yeah, yeah Ya sabe que este pollo no es cualquiera Guárdate y pelea En la gallera que tú quieras En la gallera que tú quieras Ya sabe que este pollo no es cualquiera Ya sabe que este pollo no es cualquiera Guárdate y pelea En la gallera que tú quieras Te va a saber quién es quién Julio Arégalo Cristian Martínez Que viene pegadita, pegadita, pegadita Pegadita, pegadita Guárdate y pelea Guárdate y pelea Para todo mi no susta El grado fino Viene, viene Viene, viene Viene, viene Viene, viene Viene, viene Viene, viene Que se pegan, que se pegan, que se pegan, que se pegan Hay que gozarlo Que la lleva Vamos O la trae Yeah Entonces suelta, 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 suelta tu pollo pa' ver Ay, yeah Suéltamelo en la gallera Entonces suelta, 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 suelta 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 su Dice, te la llevas, ey, o la traes, ahí, entonces súbelo, 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 ahí, suéltamelo en la gallera, 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 Julio Clou, Paco Dolly, Diego Jason, como dice el treme, como dice el treme, el mío en fino y el tuyo en jabao. Le voy a mi gallo. Yeah, yeah, yeah.